la policía arrestó hoy a dos hombres que fueron descubiertos transportando 9 kilos de cocaína a media milla náutica del callo santiago en naguavo según el informe félix cosme román y yoxan yo mojica oquendo ambos de 37 años y residentes de naguavo viajaban con las luces apagadas al ser sorprendidos por la unidad marítima de ceiba los pasajeros arrojaron los fardos al agua los ocupantes hicieron caso omiso al alto de los agentes pero finalmente lograron detenerlos y serán procesados criminalmente por otro lado en un duro revés al presidente barack obama tanto de republicanos como los miembros de su propio partido la cámara de representantes votó el jueves a favor de una serie de impedimentos para la entrada de refugiados sirios e iraquíes docenas de demócratas se sumaron a los republicanos la decisión se tomó por 289 votos contra 137 y desde los ángeles california hyundai presentó en la exhibición de autos de esa ciudad el elantra 2017 el auto rediseñado da inicio a la sexta generación del auto de mayor venta en la historia de la automotriz con más de 10 millones de unidades vendidas desde el 1990 para el vocero tv minuto 60 carlos ochoteco